¡Hola gente guapa! ¡Hola gente guapa! Hoy te vamos a hablar de nuevo de Sao Palmetto para el tratamiento de la alopecia. Vamos a responder algunas de las preguntas que nos habéis hecho en el canal sobre este tema. Y al final del vídeo, además, incluiremos los comentarios más polémicos de algunos espectadores. Así que, ¡vamos allá! Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar. Yo soy Laura Simón. Y yo soy David Martínez. ¡Comenzamos! Hace unos días hicimos una encuesta en la comunidad sobre si gustaban los vídeos de preguntas y respuestas sobre algún tema en particular. Y el 96% de los espectadores contestó que sí que le gustaban. Como el vídeo que publicamos sobre Sao Palmetto tuvo mucha aceptación y generó muchas preguntas, hemos decidido hacerlos sobre este tema. Pero Laura, además de aceptación, generó también polémica, ¿no es así? Efectivamente, David. Todos esos comentarios polémicos los veremos al final. Pero ahora, sin dar más vueltas, vamos con la primera pregunta. Licor Nemis nos preguntaba si la dosis de 320 miligramos al día es en caso de consumirlo solo o se puede tomar perfectamente y combinar con la dosis estándar de finasteride oral. A este respecto, decir que la combinación de Sao Palmetto con finasteride podría ser efectiva, pero has de saber que no existen estudios en los que se haya estudiado la combinación de estos dos productos. Por lo tanto, todas las combinaciones que podamos hacer sobre estos productos tienen que hacerse un poco por intuición y no por evidencia científica. No podemos hacer una recomendación específica a este respecto sobre las dosis. Por su parte, Eddie Ramírez nos comentaba que nos sigue a nosotros y a Fruitur Vegan y que está aprendiendo muchas cosas sobre la alopecia. También nos comentó que ya no se siente tan solo en la lucha contra la alopecia y comentaba que iba a alternar dutasteride con finasteride más Sao Palmetto. Eddie, como te dijimos en su día, nunca caminarás solo en este pelegrinar de la alopecia ya que somos casi 3.000 suscriptores en el canal y cada día somos más gente compartiendo las experiencias. No obstante, con respecto a estas combinaciones que planteas, no deben considerarse como un tratamiento estándar, puesto que no están probadas en ensayos clínicos ni en ningún tipo de estudio. Por este motivo, no podemos recomendártelas sin la supervisión de un médico. David Alfaro nos preguntó si Sao Palmetto afecta al crecimiento de la barba y la respuesta debemos hacerla más por deducción que porque realmente hay evidencia científica. Nadie ha realizado todavía este estudio. No obstante, vamos a intentar razonar esta respuesta. Si tenemos en cuenta que el mecanismo de acción del Sao Palmetto es similar al mecanismo de acción de finasteride inhibiendo la 5-alfa reductasa, el tratamiento con Sao Palmetto podría reducir el efecto de los andrógenos. Es decir, podría reducir o frenar el crecimiento de la barba. Por tanto, si quieres tener una barba densa y poblada, Sao Palmetto no te va a ayudar. Benjamín nos comentó, yo creo que depende del tipo de alopecia porque tengo calvicie genética y lo tomé durante un año y no vi ningún cambio. En unas pruebas de laboratorio, mis hormonas estaban normales, así que tal vez ayude en los problemas de andrógenos. A este respecto, Benjamín, comentar que actualmente la calvicie común se denomina alopecia androgenética por la influencia que tienen tanto los andrógenos como la herencia genética. No obstante, unos niveles de andrógenos normales no excluyen el efecto que tienen estas hormonas en la caída del cabello. Sin embargo, tienes razón, que hay gente que por diferentes motivos no tiene buenos resultados con el Sao Palmetto y todavía nos queda mucho por saber sobre los pacientes en los que sí que va a funcionar y en los pacientes sobre los que no va a funcionar. Pablito nos preguntaba si al combinar Sao Palmetto con isoflavonas de soja puede acercarse más a los efectos de Finasteride. Las isoflavonas tienen una estructura similar al estrógeno humano y actúan como moduladores estrogénicos, aunque con una débil acción. Actúan como agonista estrogénico en el sistema óseo cardiovascular, el sistema nervioso y como antiestrógeno en tejido mamario y genital. También tiene una actividad inhibidora de la 5-alfa reductasa responsable de la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Ciertamente, Pablito parece una combinación interesante, pero hasta donde nosotros sabemos, no existe ningún estudio científico que haya analizado esta combinación. Edu es un seguidor habitual del canal y siempre nos deja aportes interesantes. Él nos comentaba que le había ido genial el tratamiento con Sao Palmetto y, aunque no es tan eficaz como Finasteride, para él le iba bien y no le causaba efectos secundarios. Y es que no se puede decir más claro. Sao Palmetto tiene menos potencia que Finasteride para reducir la caída del cabello, pero en contrapartida no tiene los potenciales efectos adversos que tiene Finasteride y que tanto preocupan a los hombres. Si quieres más información sobre los posibles efectos secundarios de Finasteride, especialmente en la esfera sexual, te recomendamos este vídeo. David Mora nos comentó que en la farmacia las dosis recomendadas de los fabricantes del extracto de Sao Palmetto son de 160 miligramos al día, mientras que nosotros recomendamos 320 miligramos al día. La verdad, David, es que tienes razón. En nuestro vídeo hicimos referencia a la dosis de 320 miligramos porque en los estudios que hay, o mejor dicho, en los pocos estudios que hay, es la que se recomienda. Esta dosis mantiene un perfil de seguridad correcto y permite observar beneficios en los pacientes que realmente se observan los beneficios. Sin embargo, también es cierto que hay diferencias importantes en la forma de preparación del producto según los fabricantes o los laboratorios. Por ello, recomendamos siempre usar marcas de calidad. Eddie Bill Roth nos preguntaba si Sao Palmetto tiene los mismos efectos secundarios que Finasteride. Y volviendo al tema de los efectos secundarios que tanto preocupan, tenemos que decir que entre los efectos de Sao Palmetto se describen sobre todo efectos de tipo digestivo, con dolor abdominal, diarrea y no se han descrito, sin embargo, efectos en la esfera de lo sexual. Can Yard nos comenta que tomó Sao Palmetto durante 7 meses junto con Minoxidil tópico al 5%. Al no observar un gran cambio, lo dejó y 3 meses después quedó con menos cabello. Lo primero, Can Yard, decirte que es una lástima lo que te ha sucedido. Como decimos siempre, los tratamientos capilares deben de mantenerse en el tiempo, por lo menos mientras se quiera mantener el efecto de este tratamiento. Cuando dejemos el tratamiento, se perderá el efecto. En este caso, lamentablemente, dejar el tratamiento supuso un empeoramiento de la alopecia porque posiblemente ya estaba teniendo algo de efecto, aunque fuera menor al deseado. Una vez que se suspende el tratamiento, se pierde el efecto y se cae más el pelo todavía. Además, también podría haber un efecto shading que indicaría que el tratamiento estaba empezando a tener el efecto. JV compartía con nosotros su experiencia. Yo probé el Sao Palmetto durante 6 meses y no me hizo nada. Después probé Dutasteride y en 2 semanas ya me había mejorado mucho la caída del cabello. Efectivamente, Dutasteride es mucho más potente que Sao Palmetto para reducir la caída del cabello. Has cambiado al hermano pequeño de Finasteride por el hermano mayor y los efectos evidentemente son más que notables. No obstante, 2 semanas es un poquito pronto para notar el efecto de cualquier tratamiento capilar. Igual hay otros factores que también estén implicados. En cualquier caso, enhorabuena por el éxito del tratamiento. Jonás, que también nos sigue desde hace tiempo, nos preguntaba si podría alternar Dutasteride o Finasteride con el Sao Palmetto. Como decíamos en el vídeo, la combinación de Sao Palmetto con Finasteride parece razonable por el mecanismo de acción que tienen ambas sustancias que podrían considerarse complementarias. No obstante, combinar Sao Palmetto con Dutasteride no tendría mucho sentido puesto que ambos comparten mecanismos de acción. Ambos inhiven la 5-alfa reductasa tipo 1 y la tipo 2. Es probable que Sao Palmetto aporte poco o ningún beneficio al tratamiento con Dutasteride. Jennifer nos preguntaba si las mujeres pueden tomarlo cuando tienen alopecia. Pues es muy importante el tema de la alopecia en las mujeres y no siempre se le presta la atención que se merece. Con respecto a Sao Palmetto, no existe una contraindicación para su uso en las mujeres, aunque es verdad que las dosis recomendadas son diferentes a las de los hombres. No obstante, no hay evidencia de su seguridad durante el embarazo, por lo que no convendría tomarlo si estás buscando un embarazo. En este mismo sentido, Ana Guevara nos pregunta si se puede utilizar Sao Palmetto en una mujer con síndrome de ovarios poliquísticos. Si recuerdas, en el síndrome de ovarios poliquísticos lo que pasa es que hay un aumento de hormonas masculinas, un hiperandrogenismo, y esto hace que se caiga más el pelo de la cabeza y salga pelo en otras partes del cuerpo típicamente masculinas como barba, patillas o pecho. Finasteride es un tratamiento indicado para la alopecia en el síndrome de los ovarios poliquísticos, por lo que puede que también Sao Palmetto sea útil para este tratamiento. Sin embargo, hasta donde nosotros sabemos, no existe ningún estudio sobre el uso de Sao Palmetto en mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos. Si quieres saber más cosas sobre la alopecia en el síndrome de los ovarios poliquísticos, te recomendamos este vídeo. Y muy relacionado también con la pregunta anterior, Mariana Rodríguez nos preguntaba si se puede tomar en mujeres con hiperandrogenismo. Como hemos dicho, Sao Palmetto tendría un efecto antiandrogénico, parecido, aunque menos intenso que el de Finasteride. Por tanto, parece lógico pensar que podría tener un efecto beneficioso también en los casos de hiperandrogenismo. No obstante, Mariana, los tratamientos hormonales son complejos y siempre recomendamos la valoración por un profesional antes de iniciar cualquiera de ellos. En nuestra opinión, hay otros tratamientos que estarían más indicados en estos casos. Andrés Dapelo nos decía que estaba tomando 480 miligramos de Sao Palmetto, por si sería mucha dosis. Y como hemos dicho antes, la dosis recomendada con más frecuencia de Sao Palmetto es 160 miligramos dos veces al día, es decir, 320 al día. Por tanto, la dosis de 480 al día sería mayor a las recomendaciones. Aunque Sao Palmetto es un producto natural, tiene sus posibles efectos secundarios como tienen todos los productos. Están descritos incluso casos de hepatotoxicidad por esta sustancia, aunque sean raros. Por lo que no deberíamos tomar dosis mayores de las recomendadas por tu médico. 78 Bicho nos preguntaba si puede tomar Sao Palmetto y Minoxidil al mismo tiempo. Minoxidil y Sao Palmetto tienen mecanismos de acción distintos y complementarios. Minoxidil tiene un efecto vasodilatador y actúa también por otras vías moleculares, mientras que Sao Palmetto tendría un efecto fundamentalmente antiandrogénico. Por todo ello, parece que la combinación de ambos podría ser beneficiosa. No obstante, no se ha estudiado esta combinación desde el punto de vista científico y, además, nunca recomendamos la automedicación, sino que siempre recomendamos el diagnóstico, el tratamiento y el control por un médico. Si quieres más información sobre el tratamiento con Minoxidil oral, puedes consultar este vídeo. Alec Guz nos preguntaba si Sao Palmetto también da ginecomastia. La ginecomastia es el aumento del tejido mamario en los hombres. Pues teóricamente, Sao Palmetto, al tener cierto efecto antiandrogénico, podría producir ginecomastia. No obstante, este efecto secundario no se ha descrito con su uso. Probablemente, el efecto de Sao Palmetto sea mucho menor que Finasteride y Dutasteride y no llega a producirlo. Michael nos preguntaba si Sao Palmetto se puede combinar con Dutasteride. En respuesta a esta cuestión, y como venimos diciendo todo el vídeo, no existen estudios en los que se haya analizado. No obstante, como hemos dicho antes, si tenemos en cuenta que ambas sustancias tienen mecanismos de acción similares, inhibiendo la 5-alfa reductasa tipo 1 y tipo 2, no parece que Sao Palmetto vaya a tener un efecto potenciador del tratamiento con Dutasteride. AM nos consultaba la dosis recomendada en las mujeres. Pues bien, en el caso de las mujeres, la dosis recomendada más frecuentemente es la mitad que los hombres, es decir, de 160 miligramos al día. Nuevamente, recordar que las dosis recomendadas deben adaptarse a cada paciente, puesto que no existen unas dosis recomendadas universales para todo el mundo. Julio Parra nos compartió su experiencia favorable con el uso de Sao Palmetto y creemos que también es interesante compartirla aquí. Evidentemente, la experiencia de Julio no deja de ser un caso aislado con una evidencia científica limitada, pero no por ello deja de ser importante. Y ahora vamos con los comentarios más polémicos que nos han dejado en el canal. Pero antes de ello, recordad que te puedes suscribir al canal y darle un buen like si te está gustando este vídeo. Así nos apoyas y podremos seguir haciendo vídeos como este en el futuro sobre otros temas que sean de tu interés. Y ahora sí, no va a ser todo tan bonito. Vamos con los comentarios menos positivos. Casartis nos comentaba, no hay estudios importantes y los que hay son con muy pocas personas. Efectivamente, existen pocos estudios hasta el momento. Por este motivo, cuando existen pocos ensayos, son muy importantes las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Estos trabajos recogen todos los resultados de los diferentes estudios y los analizan en su conjunto, lo que supone la mayor evidencia científica actualmente. A este respecto, existe una revisión sistemática sobre el efecto de Sao Palmetto en la alopecia que podrás encontrar en la descripción del vídeo. Según este estudio de estudios, se analizaron nueve artículos y la conclusión que extrajeron fue que Sao Palmetto sí que es efectivo para el tratamiento de la alopecia androgenética, pero en mucha menor medida que Finasteride. Por lo tanto, la evidencia científica a día de hoy, que puede cambiar en el futuro a medida que se vayan haciendo otros estudios, avala las afirmaciones previas. Zoriana Molina nos comenta que los estudios son muy inconclusos y sus efectos no son ni de lejos comparables a los de Finasteride o Dutasteride. Y estamos completamente de acuerdo. Los estudios que se han realizado no es que no tengan conclusiones, que las tienen, sino que son estudios con poca potencia estadística. Pero según la revisión sistemática a la que hacíamos referencia anteriormente, es verdad que la eficacia de Sao Palmetto, aunque existe, es inferior a la de Finasteride y, sobre todo, a la de Dutasteride. Antonio Pérez nos hizo saber su opinión. Falso. Lamentablemente, cuando le preguntamos a qué parte del vídeo se refería exactamente, no obtuvimos respuesta, con lo cual no podemos profundizar en este tema. Jacinto Benavente nos comentó, no sirve para nada, como si copes pipas de girasol. Y también nos hizo saber que varios prestigiosos profesionales sostienen que no sirve para nada. A este respecto, recordar que la evidencia científica es la que es. Una revisión sistemática de 2020 demostró que Sao Palmetto es eficaz para el tratamiento de la alopecia. Como le recordamos a Jacinto en su día, en el ranking de la evidencia científica, la revisión sistemática gana por goleada a la opinión de cualquier experto. Alfonso Bernal también nos mostraba su disconformidad y aseguraba que Sao Palmetto no sirve para nada, que gastó su dinero sin resultado positivo y que solucionó su alopecia de forma definitiva con una buena peluca. Lo primero, Alfonso, decirte que lamentamos que ningún tratamiento te haya sido eficaz para controlar tu alopecia y hayas tenido que recurrir a una peluca. Evidentemente, si la alopecia era tan intensa, el Sao Palmetto no fue una buena elección. Por este motivo, para evitar que te gastes el dinero con un tratamiento que no es el indicado para ti, siempre recomendamos la valoración por un especialista que pueda orientar mejor la opción de tratamiento en cada caso. Y como conclusión, podemos decir que Sao Palmetto es un tratamiento eficaz para la alopecia, con menos potencia que Finasteride y que Dutasteride, pero también con menos efectos secundarios. En nuestra experiencia, podemos decir que muy posiblemente Sao Palmetto no tendrá el efecto esperado en alopecias muy evidentes, aunque sí que tenemos pacientes con alopecias incipientes que están francamente contentos. Y si quieres más información sobre Sao Palmetto, te recomendamos que veas este vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa. Gracias. Gracias.